¡Suscríbete! 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 Luego fue por la corona, pero no abierto las velas llevando. Y al de la patria franca, también lo dejo muy hielo. Todo por servir se acaban, y siempre serán de los viejos. Cuando un bebé pierde fama, para mí se merece respeto. En la cuadrada, algo se reúne. Eso, mire, ahí tenemos a Chicoli y al general. Se la van a meter así humanas en cualquier momentito. Y apenas viene en control. ¡Vamos! 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 En cualquier momento, señores. ¡Vamos! 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 Trae patas de filzondas Manos, corona, cartel Saino oscuro con alzada Cuarto de milla el corcel Lo cuida el cuate bachicho Nadie ha podido con él El chile reina es el dueño Con el Adrián y el mozo Son padre e hijos que enchilan De ahí su nombre el picoso Los pesqueiras lo vendieron Carrereros muy famosos En la cuadra brujo negro De pitiquito bonito Le quitaron dos, tres pañas Le quitaron dos, tres pañas Con las manos del cuatito Lo corre el güero campoy Apuro fuerte y su grito ¡Vamos! ¡Vamos! Ya le ganó al cebollero Y al campesino en alta La Teresa y el encanto La foto vieron pasar El patito allá en trincheras Nunca lo pudo alcanzar Nunca lo pudo alcanzar Nunca lo pudo alcanzar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!